Música Altria, fabricante de los cigarros Marlboro, se encuentra en negociaciones para comprar al productor de marihuana canadiense Kronos, según CNBC. Aunque no se especificó el monto que tendría esta operación, el valor de capitalización de mercado de la empresa es de 2 mil millones de dólares. Esta pretendida transacción obedece a que la industria del tabaco a nivel global está disminuyendo ante una mayor conciencia de la salud. En contraste, la marihuana está avanzando ante la despenalización de su uso recreativo en Estados Unidos y Canadá, así como para su uso medicinal. Industria que se espera llegue a un valor de 60 mil millones de dólares a nivel global en 2027. Cabe mencionar que Altria también está apostando por el negocio de cigarros electrónicos, así como de productos libres de humo, tal es el caso de su dispositivo denominado como Icos, el cual calienta el tabaco en lugar de quemarlo. Les recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba-joseperales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre.